Hoy es el día de nuestra tierra, el día de Andalucía y hemos venido a celebrarlo aquí a Nueva Andalucía con amigos y en un restaurante precioso. Mamalina que ha cogido ese establecimiento y que es muy bonito. Tenía yo muchas ganas de venir a visitarlo y he elegido un día muy especial que es este día de Andalucía. Vamos a hablar con David, con su propietario que lo lleva fenomenal, ya es un experto en tema de restauración de hostelería porque lo ha llevado durante muchos años. Otro también aquí muy cerquita de Nueva Andalucía, aunque es muy joven pero muy profesional. David, ¿qué tal? Feliz día de Andalucía. Igualmente, buenas tardes. Bueno, hoy tienes aquí fiestorrina del día de nuestra tierra, ¿no? Sí, sí, hoy vamos a tener aquí un espectáculo flamenco con cosas típicas aquí de Andalucía. ¿Y bueno, en qué va a consistir? Vas a tener musiquita, una comida especial, porque aquí la gastronomía ya conocimos la que tenías ahí. ¿Has seguido la misma línea o has incorporado platos nuevos, has cambiado? ¿Qué platos tienes en esta cocina aquí en tu restaurante? Bueno, más o menos es lo mismo, porque claro, la clientela pues la tengo hecha y no puedo desviarme mucho a otra variedad. Pero aquí lo hemos hecho más de racioncitas, medias raciones, también hay unos platitos así en especiales, como rosada de bránico langostino. Y hoy lo que hemos hecho es las cosas típicas aquí en Andalucía, como las paellas, las croquetas de puchero, jamoncitos, queso manchego. Todo lo típico aquí en Andalucía, de nuestra tierra, pues lo hemos puesto en una cartita especial para hoy, solo para este día. También la decoración, que has puesto los farolillos y todas las cosas típicas, ¿no? Sí, sí, me ha costado trabajo encontrarlos, dos días dando vueltas, pero algo encontrado. Sí, es un show flamenco que va a venir en vivo. Hoy se va a alargar, tienes esto lleno, ya con reserva, vemos cómo van llegando los clientes. Y bueno, con mucho éxito, también te quería preguntar por tus menús, que también tienes mucha fama. Los tenías ahí, los menús del mediodía, para la gente que trabaja. ¿Los sigues teniendo? Sí, sí, tenemos el menú del día, con seis primeros, ocho segundos, a elegir entre pescado, carne. Y todos los días va cambiando, la clientela es fija, todos los días tenemos la misma clientela. Aunque aquí, con estas terrazas tan grandes y todo el día del sol, tenemos más clientelas de guiris también, de sueco. Claro, con esto lo has cogido hace unos meses, ¿no? Que todavía no llevas un año con un nuevo establecimiento, pero que te espera un verano, pues fíjate, ¿no? Con la gente que hay aquí, ¿no? Y que suelen ser fieles, ¿no? Cuando algo les gusta. Y vosotros que tenéis un buen servicio, una buena gastronomía, todo tan limpio y tan bonito, creo que vas a triunfar aquí también, ¿no, David? A ver, a ver, yo espero que sí. Bueno, David, además ahora, fíjate que viene el tiempo de las comuniones ya mismo, que estamos en el mes de mayo ya mismo, para celebrar aquí una comunión divina o un cumpleaños, cualquier fiesta. Por eso me gustaría que recordáramos la dirección y el teléfono de reserva. Pues sí, aquí en Nueva Andalucía, es en frente de la tenencia de alcaldía, avenida Miguel de Cervantes, número 20, local 1. Y el teléfono, bueno, tiene que ser mi número de móvil porque no me han trasladado todavía la línea. Entonces pueden llamar para cualquier reserva, sea comunión, sea despedida de soltero, despedida de casado también, ¿por qué no? No, 607-446-966. Nos notaremos aquí para las reservas, podéis llamar y también consultar precios para comuniones y cualquier otra fiesta. Gracias, David. Gracias, gracias. Deseamos todo lo mejor para este nuevo proyecto, que el otro ya sabemos que te iba fenomenal. Y nada, que vamos a estar también aquí un ratillo con vosotros celebrando este día. Gracias, David, por atendernos siempre tan genial y suerte. Gracias, muchas gracias. Gracias, David. Gracias, David. Vamos a acompañarnos un poquito con unas rumbitas, a ver si pasaría el roto más agradable. Gracias, David. 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 Gracias, David.